Y ahora vamos a ver unas imágenes que hace tiempo que estábamos deseando poder ofrecerles y que tienen que ver con la vuelta de los aficionados a los eventos deportivos, en este caso al fútbol regional. Ese es el campo de San Blas, de Robres, donde ayer se jugaba el Robres-Ariñena. Protocolo, Javier, con toma de temperatura, con todo lo que marca la ley, el distanciamiento también de los aficionados en las gradas. ¿Qué tal fue esa experiencia? Y socios, solo socios entraban... Y si no, tienen que ser aficionados, pero de la localidad donde se jugaba el partido. Bueno, la mayoría eran socios porque todos tenían la tarjeta y encima al inicio se les daba un regalo, que fue un gorro distintivo del Robres. Y sobre todo también gente de Sariñena, pero directivos. Solo llegó el presidente, los directivos y nadie más. Solo el tema, muy bien hecho, lo superaron a hacer muy bien allí en Robres y eso es lo que tiene que ser y persistir sobre... Bueno, pues el trabajo para cumplir los protocolos va a ser exhaustivo. Se pide a los aficionados que cumplan con las medidas que se han marcado para la presencia de eventos deportivos en Aragón. Y bueno, pues que hay que tener mucho cuidado todavía. Y eso que el fútbol es aire libre, ¿no? Tiene esa pequeña diferencia con los partidos que se van a jugar en otros sitios. Y en lo que fue el partido en sí, pues victoria del Sariñena en el derbi monegrino. Pues sí, remontada. Aquí podemos ver ahora el primer gol del Robres, un golazo sobre todo, una falta directa. Pero el Sariñena supo remontar dos goles del Pichichi de la Liga, de Jordi Ferrer. 17 goles que lleva este chaval. Es uno de los goleadores del equipo. Ahora viene aquí el empate del Sariñena, que fue antes en la primera mitad. Supongo un rebote que quedó ahí en el área pequeña. Y lo que es él, un cazagoles y que está siempre dispuesto a marcar gol. Anotaba el gol y que suponía el empate antes de terminar la primera parte. Y luego ya llegó el segundo gol, que es el de la victoria. Sí, este es el de la victoria, de la victoria en el centro. Ojo, ya veréis cómo va a haber una jugada y escalcada al penalti que le pitan al Huesca. Sale el portero, le hace la falta, pero remata antes. Como hay gol. Que si no, como hay gol, si no le hubiera pitado penalti. Bueno, pues victoria del Sariñena, una victoria muy importante. Están empatados con el Robres. La verdad es que todavía queda mucha pelea. Entre semanas va a haber otra vez partidos aplazados. Le queda uno al Sariñena y cada partido es oro. Se está viendo ahora mismo que hay que pelear por cualquier punto. Ahora Sariñena juega este miércoles con el Villanueva en casa. Y el domingo con el cuarte también en casa. De ganar estos dos partidos, si consiguiera nueve puntos en esta semana, es que se colocaría en la parte alta de la clasificación. Claro, es lo que tiene. Pero es difícil hacer esas cuentas ahora mismo. Y los entrenadores, supongo que cara y cruz, ¿no? Sí, pues Diego Gómez contento sobre todo de esa victoria que habían obtenido porque había tenido mala suerte en otros partidos. Y Javier Gómez, pues bueno, se lastimaba sobre todo de que se habían adelantado en el marcador y no pudieron sujetar al equipo visitante. Importantísima. Ya sabemos que sumar de tres en este grupo es vital. Y sobre todo nosotros, después de los últimos resultados, que por una razón o por otra no conseguíamos esa victoria. Hoy era un partido importantísimo, como son todos de aquí al final, pero hoy era muy importante por romper un poco esa dinámica que llevábamos. No tanto de juego ni de sensaciones, porque lo venimos comentando todas las semanas, que yo creo que hacemos muchas más cosas para obtener más puntos y mejores resultados, pero en cuanto al jugar de visitante otra vez y volver a sacar tres puntos era muy importante para nosotros. ¿Y remontar? Y remontar, sí, últimamente tocaba al revés. Nos adelantábamos siempre en el marcador, además en los primeros minutos, y luego nos costaba mantener esa distancia favorable. Hoy ha sido al revés. Hoy el equipo ha vuelto a demostrar que está muy vivo, lógicamente. A nosotros nos quedan cinco partidos, porque el miércoles volvemos a jugar un partido suspendido, y que hasta el final, hasta la última jornada, yo creo que no se va a decidir. Entonces nosotros seguimos ahí. Vamos a ver si conseguimos esos dos o tres partidos seguidos con victoria, que no hemos conseguido durante el año, a ver si es ahora. Y acabamos bien y acabamos cogiendo uno de los puestos que dan opción a más. Un partido que ha estado muy igualado. Sabíamos que el Sarina es un buen equipo, con jugadores muy buenos, y que aunque nosotros somos fuertes en casa, iba a ser difícil obtener la victoria. Sí, eso, pero veíamos mucha igualdad y que en pequeños detalles, es decir, el partido y así ha sido. Nosotros concebemos una situación que nos hacen por fuera de dos para uno, al final nos hacen el empate, y en una marca que perdemos en el área nos hacen el 2-1. Entonces, pues eso, pequeños detalles que al final hacen que se decante el partido por puntos para el Sariñena. ¿El empate a lo mejor tan rápido es lo que os ha podido también perjudicar? A ver, el otro día con el cuartel nos pasó exactamente lo mismo, nos conseguimos adelantar y enseguida nos empataron. Yo creo que el equipo ha seguido bien, pero tenemos que poner los cinco sentidos en esos pequeños detalles que al final te condicionan los resultados ante rivales tan fuertes como es el caso del Sariñena hoy.